Música Bueno, viene Chimino Moreno, la gente que deja bailar, eso es digno de mirar, yo tengo la rapidez, y puedo decirles que a mi ninguno me humilla, que aunque torne pacotillas, es copiarlo madre Música Ay, oye esta con de chupico, oye esta con de chupico, yo te voy a demostrar, que en esto de improvisar, a mi me quedo chico, este verso te dedico, y una cosa te diré, yo vengo de Guarané, con esa voz mensajera, y en tierras de la pasera, que gana por todo no me dejes Música Si todo el mundo lo sabe, si todo el mundo lo sabe, yo tengo la rapidez, cuando canto con usted, me amo la palabra suave Música Se me llama la calle, el cuerpo a la candadera, al estilo, a mi manera, yo vengo de todo, si, cuando vuelva, por aquí, no me caigan chichera Música Y de nuevo la vieja rima, de nuevo la vieja rima, de nuevo la vieja rima, déjate de pañazada, con eso no dices nada, cantando en esta rima Música Música Tengo una mente, genera, tengo muy buena, no dale, yo tengo los ideales, esto te lo digo aquí, eres poco para mi, es fiesta del restaurante Música 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 que te pasa a ti, que yo no te veo muy gordo y eres el cantor más alto del valle de Taronocer. Esos talón de igual que el hielo es un improvisado y en el trinco de ser rayado, una baila que diré, aquí estaban todos los bailes, que nunca te han respetado. Ya comenzó a engañar, ya comenzó a engañar, si lo quiere, lo reflejo, él se va a morir de viejo y lo aprende a improvisar. Y todos los quiero apropiar en el beso, le diré, no me pregunte, porque el público está alerta y yo creo que el medio muerta y promesa el ángel de él. Compá, no cante bajeza, compá, no cante bajeza, le dice Bartolomé, que cerca de Paralé, escucharte la pereza. Música Mira yo, tengo francesa, tú vienes de todo, sí, y voy a decirte a ti, yo se he montado un poco, tú eres grande, para otro, te lo he mandado para mí. Música 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 Música